Iniciamos de inmediato porque cansados por la falta de la recogida de basura, varios comunitarios en los alcarrizos han decidido lanzarla a las calles buscando llamar la atención de las autoridades ante la falta del servicio. Así es, Ginette, mientras que otros aseguran que ya no soportan tenerla dentro de sus hogares por el hedor, que es inaguantable. Y nuestro compañero Héctor de la Cruz se encuentra en vivo desde el barrio La Piña con todos los detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Saludos, gracias a Ginette, Gabriela, tal como indican ustedes desde aquí, desde los alcarrizos, pero justo en la calle 17. En el fondo lo que se puede observar es uno de tantos vertederos y cabe destacar que hoy en el día este basurero bloqueaba totalmente la vía y algunos comunitarios tomaron la iniciativa de alguna forma organizarlo para permitir el flujo vehicular y peatonal por esta zona. Además del temor a las enfermedades que podría generar el cúmulo de los desechos en plena vía pública, comunitarios entienden que ante la amenaza de lluvias esto podría provocar inundaciones ya que se pueden tapar los drenajes. Según moradores, han sido muchas las denuncias a la alcaldía de este municipio sin que hasta el momento se tengan resultados. Noticias S&N realizó un recorrido por varias calles de los barrios La Piña, Puerto Rico y El Progreso, entre otros. Allí son visibles las montañas de desechos en varias vías. Algunos de los afectados explicaron que ante la negativa de la alcaldía a dar el servicio no pueden tenerla en sus casas. Esta situación los obliga a lanzarla a las calles. Dijeron también que la situación está provocando un brote de enfermedades, mosquitos, ratones y cucarachas, lo que expone a las personas que viven próximo a los vertederos improvisados. Asimismo, hicieron un llamado a cualquier autoridad que pueda intervenir por entender que la situación es alarmante. Aquí la basura, el camión no viene. Aquí tenemos basura en todos los rincones. Siempre vienen por aquí cada 20 o 25 días. Y cuando vienen, vienen huyendo, la basura la dejan. Ahí mismo, en esa misma avenida donde está ese basurero así, que aquí nunca he visto vertederos, pero ya eso está lleno. Ahí se hacen unos baches bien grandes por medio de esas basuras y al deterioro de las calles. Ayer nosotros limpiamos eso. Y usted va y busca el pastor que está ahí. Nosotros limpiamos eso todos los días. Y ¿sabe lo que hicieron el lunes? El lunes agarraron y tiraron la basura medio a medio a la calle. Venía cada tres días, cada dos días, cada cuatro días, pero venía, ¿verdad? Ahora, después que pasaron las elecciones, jamás en la vida, jamás en la vida. Ahí se acabó eso. Aquí a veces cogían para la caña, pero ya en la caña no caben. En la caña no caben. Y la gente que vive por aquí, por la caña, esa caña anda a los alcarizos enteros. No quieren tampoco. Ellos recogen toda la basura por ahí, menos la de aquí. No sé qué es lo que pasa. Puede haber de engui, de todo. Esta noche, en nuestra emisión estelar, nuestra compañera Ana Paula González le presenta la historia completa. Gaby, es toda la información que tengo por el momento, así que voy a retornar contigo al centro de noticias.